Ya está aquí, es hermosa, talentosa, es una argentina hogareña, muy sensible y sobre todo, muy espiritual. Quien además de conquistar el corazón de nuestro Falcao, ahora conquista el mundo entero con su música. Aquí está la guapísima y talentosa, Loreley Tarón. ¡Bienso! ¿Lo damos el Lore? Sí, está bien. ¿Tenemos el Lore? Más fácil. Loreley, no, no, no está complicado. No está complicado. ¿Eso es complicado qué significa? ¿De dónde sale? ¿Qué te han dicho tus padres? Bueno, ese nombre es un nombre alemán. Mi familia, parte de mi familia es alemana, mis abuelos. Entonces mi mamá decidió ponerme un nombre alemán y significa la quechiza. Pues era la historia de una sirena. ¿Una sirena? Sí, que canta. Es que mi mamá siempre tuvo el sueño, siempre oraba y le pedía a Dios que tenga una hija que cantara. Qué extraño, ¿eh? Pero en tu casa todos son artistas. Tu hermano es DJ, tu papá toca el saxofón, tu mamá canta también. Loreley. Sí, sí, sí. Tengo también mi hermano mayor que es pianista. Sí, todos. Venimos de, la verdad, de generaciones de músicos. O sea, una fiesta en tu casa siempre llevaba música, ¿no? Sí, siempre, siempre. El piano, la guitarra, el saxofón, todo. ¿Y qué repertorio salía ahí? ¿De pronto el rock argentino? ¿Qué cantaban? ¿Qué se cantaba en esas reuniones? Bueno, desde, siempre cantábamos pues canciones de la iglesia o al pop, lo que venía. Nos gusta de todo, variado también. Pero cuando, siempre cantaba en mi ciudad, que mi hermano tocaba el piano y también mi hermano, el más chiquito, nos acompañaba. Salíamos a cantar los tres. Siempre cantaba canciones pop, variado. Lo que estuviera sonando en ese momento. Sí, lo que estuviera sonando en ese momento. Sí, 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 preparada. Hola, Lore. Bueno, llegó el momento tan esperado por vos y también por nosotros. Estamos felices, ¿cierto? De este lanzamiento tuyo del CD. Estamos felices porque sabemos cuánto te preparaste, cuánto estudiaste, cuánto... Preparación de todo, ¿cierto? Para llegar a este momento. Y te deseamos lo mejor de corazón y te amamos. Bueno, la verdad que es un orgullo compartir este momento con vos. Como dijo la mami, es algo que compartimos con vos y que sabemos el anhelo, el deseo que vos tenías de lanzar este CD. Y que lo haces para, como lo repetiste tantas veces, lo haces para honra y gloria al Señor. Y por eso te va a ir bien. Y este es el principio de varios éxitos que vas a tener. Ven. Llamamos muchísimo y te deseamos lo mejor. Están lindos. Qué bellos. Sí, me emociono. Tranquila, respira. Me emocioné yo, mira. Sí, todos nos emocionamos. Que no los conozco. Están lindos. Bellos. Ellos están ahí, han estado ahí siempre, te han apoyado. Han sido tu soporte, Lorelei. Sí, es que desde los tres años estudio música. Y ellos han visto el esfuerzo, el trabajo mío. Y la verdad también tengo tanto que agradecerle a ellos porque siempre me han apoyado en todo. Pero yo escuché un acento que no es el porteño, ¿no? De Misiones. Tú eres de Misiones. Hablamos de la provincia. Sí, hablamos de esa provincia que hay allá, donde queda, frontera con Paraguay. ¿Tienen equipo de fútbol también? Ah, tiene un equipo, sí, sí. Creo que, no, pero ahora descendió, me parece. Ah, Carrotero no hablemos de este. Crucero del Norte. Ah, Crucero del Norte, claro. Eso es como el Atlético de Bucaramanga de Argentina. Sí, sí, más o menos. No, el Atlético de Bucaramanga. Es como el Crucero del Norte. Es como el Crucero del Norte. Está en la... Sí, o sea... Descienden, suben, ellos van y vienen. Son ese tipo de equipo. No, no, no. No, 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 ni casi ni lo recuerdo. Pero, ¿cómo fue tu infancia allá? ¿Era un pueblo pequeño? Sí, bueno, yo nací en Jardín América. Sí. Un pueblo muy pequeño y después nos mudamos a Verás, cuando yo tenía 10 años. Sí es una ciudad pequeña, tiene 90 mil habitantes. Muy pequeñita. ¿Qué le caracteriza? ¿Alguna comida, alguna cosa típica, algún festival que se haga allá? Bueno, lo que le caracteriza mucho es que hay muchos inmigrantes. Ay, no, no, no. Ah, eso es con... Sí, eso soy yo, la polaquita. ¿Verdad que no tiene envejo? Con mi hermano Javier. Y vestido igual, mira. Perfecto. Sí, 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 sí. Nos llevamos dos añitos. Hay varias actividades que se realizan allá en esa población. Sí, porque, como te contaba, es una ciudad que inmigraron de Europa, entonces se hace una fiesta muy importante que es la fiesta del inmigrante. Sí. Que hay como 15 nacionalidades. Alemana, polaca, ucraniana, rusa, varios. Entonces, toda la gente se prepara todo el año para esta fiesta. Y es muy lindo porque desfilan por las calles con sus trajes típicos, sus comidas típicas, los bailes típicos, hay reinas de cada nacionalidad, entonces... Esa genética es alemana. Claro, sí, es la genética, sí. Total, claro. Sí, 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 se nota. Mis abuelos son alemanes. ¿Alemanes? Bueno, eran... y por parte de mi mamá, polacos. Ajá, ajá. Sí. Bueno, la historia de amor, la historia de amor. Llegó un tigre a tu vida. Sí. ¿Tenías 17 años cuando te enamoraste? Sí, tenía 17 años, sí, justo en el 2006, sí. ¿Tú fuiste a Buenos Aires? Claro, yo terminé el colegio y me fui a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, lo conocí en la iglesia y él me dio y se enamoró. Sí, sí, era inevitable, era inevitable. Él te cuenta al revés, ¿viste? Él tiene otra versión. Claro, me estoy pegando. Pero era pequeñita, él era muy respetuoso, un hombre de Dios, un hombre que estaba además en un momento muy bueno de su carrera. Sí. Y tú dijiste, no sé, futbolista. Falca a un guy en... ¿En River Plate? En River Plate. Sí, él estaba también empezando. Lo conocí, es que yo también tenía muchos amigos colombianos. Cuando llegué a Buenos Aires, en la universidad, eso de música, bueno, me hice amigos colombianos. Entonces, conocían a Falca y bueno, también todo el mundo era, ay no, pero es que hay un chico. Y yo, ok, pero yo no quiero futbolista. ¿Cómo que no lo planeaba? Sí, no, 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 aparte no, no estaba pensando nada. Tenía 17 años que estaba pensando en estudiar. Pero bueno. ¿Cómo te conquista? Bueno, la verdad que él es muy constante en todo lo que hace. Perseverante. Sí, 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 muy perseverante. Y era que me invitaba siempre, o sea, mi grupo de amigos, también él le decía, no, hagamos algo, hagamos algo el día tal. Y de repente siempre estaba él, cuando organizaban mis grupos de amigos, organizaban cosas, siempre aparecía él. Y yo, qué raro, yo decía, porque está bien. Y yo no. Porque feo no era. No, obvio. Hermoso, hermoso. Pati Flaco no era. No, no, no era hermoso.